Shalom, lectura semanal Rastafari número 54 y esta es la bendición. Así como lo dice, como lo hemos dicho, Edward Ullendorf, aquí en la autobiografía del emperador Haile Selassie I, Rey de Reyes, Señor de Señores, en mi vida y el progreso de Etiopía, dice, Así una vida ha terminado de la cual, como Moisés en Deuteronomio, capítulo 34, Ningún hombre conoce el sepulcro hasta el día de hoy, hasta hoy, y hasta sus últimos días, su ojo no fue oscurecido, ni su fuerza natural disminuida, o ni perdió su vigor. Aquellos de nosotros, quien realmente conocimos al hombre y al Rey, Vamos en largo, lamentar el pasar de Haile Selassie, pues no se levantará, no, se levantará en Etiopía, Nadie, ningún otro, absolutamente en su imagen. Noviembre de 1975 También nos vemos a la cabeza de Andeopía. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias.